Bajo el manto de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo creyente reconoce en la iglesia la familia que tiene por madre, a la madre de Dios. En la iglesia confirma su instinto evangélico, según el cual María es el modelo perfecto del cristiano, la imagen ideal de la iglesia. La iglesia alcanzado en María la perfección, la madre de Dios glorificada ya en los cielos, en su cuerpo y alma, es imagen y principio de la iglesia, que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura. Así en la tierra, precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios, como signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del Señor. María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrino, que no me canse de profundizar las cosas de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mi mente, mi alma, mi corazón. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya, así sea. Acuérdate Virgen Santísima, que jamás he oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro, y haya quedado desamparado. Protégenos Madre Nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea.